Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda en vivo por TDC de Filmad, programa número 98. Mariano Carrero, un placer. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Muy bien. 98, bueno. Salgaron a la fiesta de los 100. ¿Va a estar el gobernador Lich y el presidente Macri o no? Están cursadas las invitaciones. ¿Usted dice? Sí. Yo creo que no hay ningún problema en el país como para que no estén acá. No. De todas maneras me gusta... Difícil arrancar así. Decía que me gustan más las cuestiones íntimas. Está bien. Sí. Como dice Dolina, ¿vio? Sí, exactamente. Más vale compartir la derrota con los amigos. Sí, que el triunfo con los desconocidos. En un cuento, lo más breve quizás, de Alejandro Dolina. Sí, sí, ese es el cierre en definitiva. Son instrucciones para elegir en un pecado. Así se denomina el cuento y hace todo el relato. Y bueno, termina diciendo eso. Más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los desconocidos o indeseables. Sí. Una cosa así. No sé qué tiene que ver con la presencia de Luis y de Macri y eso acá. Entonces, bueno, es lo que dice el cuento. La intimidad del canal. Yo le cuento lo que dice el cuento y usted lo que me dice. La intimidad del canal. Estamos en el programa 98. Lo manda el psicólogo, pues. Bueno, muchas cosas para hoy. Un rato nada más, como lo vieron, dialogamos con Javier Delgado, secretario seleccional de la ANSAFE en el Departamento General López. También vamos a estar con el abogado Luis Méndez. ¿Por qué? El presidente de la nación, Mauricio Macri, por decreto implementó modificaciones en la ley de ART. Después dio marcha atrás, la llevó al Congreso, está avanzando en el Congreso. Y se van a implementar modificaciones que de alguna manera van a generar preocupaciones en el ámbito de lo laboral. Pero para los trabajadores, obviamente. Con beneficios directos a las ART. Además, tenemos la visita del diputado provincial, Julio Egiman, también, que viene a hablar de uno de los temas de los últimos meses, que es la cuestión hídrica. Se vienen anuncios de parte del gobernador y también se viene todo un trabajo de parte del Poder Legislativo en este tema. Así que vamos a estar abordándolo con él en la edición de hoy de Mesa Redonda. En este momento, el gobernador de la provincia, Miguel Lipsch, está distinguiendo a todos los bomberos que viajaron conjuntamente a través de cascos blancos a Chile para tratar de sofocar una gran cantidad de focos de incendio que se registraron en el país vecino en las últimas semanas. Entre ellos está el veradense Matías Bordoli. Así que nuestras felicitaciones también para Matías porque fuimos parte de esta comitiva de bomberos argentinos que viajaron a Chile, como hicieron bomberos de Francia, Estados Unidos, de Japón y de la gran mayoría de los países sudamericanos. Estuvieron presentes en uno de los incendios más grandes en la historia de Chile. Se registraron hasta 3.000 focos. Así que imagínense la complejidad del siniestro. Vamos a hablar de uno de los temas que es propio de esta época del año, pero que justamente en este 2017 viene con algunos condimentos. Son las paritarias y puntualmente hablamos de las paritarias docentes, Mauro. Exactamente. Nos visita Javier Delgado. Decíamos secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López. Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Un escenario complejo, ¿no? Porque muchas veces, o en los años anteriores, se trataba de pelear por un punto más, un punto menos. La discusión parecía que pasaba por dos o tres puntos de diferencia como máximo y ahora parece que son 10 o 12 puntos de diferencia. Sí, una situación muy preocupante en el marco de la anulación de un solo plumazo hasta ahora de la paritaria nacional, en la cual, lamentablemente, el presidente adquirió el consenso de todos los gobernadores, incluso del gobernador de nuestra provincia. Esa reunión se hizo hace algunas semanas en donde, bueno, hasta ahora no habría paritaria a nivel nacional y solo quedaría la paritaria librada a cada jurisdicción provincial. Y, bueno... Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa y nosotros, en lo que hace al orden provincial, estuvimos un poco viendo el juego del gobernador, que jugó un poco a las escondidas con esta intención de querer diferenciarse de la propuesta a nivel nacional. Pero, bueno, duró poco. Duró uno o dos días. Esta frase que todos conocimos, en donde la paritaria docente no iba a tener ni piso ni techo... ¿Por qué decís que duró poco? Fue... Nosotros tuvimos una reunión oficial, la primera reunión de paritaria, el viernes pasado. En los medios ya había salido el día jueves que no iba a haber ni techo ni piso. Y en la reunión, sorpresivamente, no se habló de lo salarial, se hablaron de otros temas. Ya eso es un punto negativo porque nuestra idea es tratar de resolver esto lo antes posible, como para no afectar a nuestros alumnos y los padres de nuestros alumnos. Y, por otro lado, después de esa reunión, el gobernador dio una entrevista en uno de los periódicos quizás más importantes de la provincia, diciendo que, bueno, en Santa Fe tendríamos que hablar de un 18 y un 20. Es decir, esto de que no iba a haber techo se ve que duró poco, consiguió un albañil y construyó el techo muy rápidamente. Y con un agravante que es, a nuestro entender, muy importante, que es esto de las estadísticas del IPEC, de la provincia de Santa Fe. Que sería el INDEC a nivel provincial. Bueno, según el gobernador, habría que dar un 18 o un 20% a los docentes de Santa Fe, porque en el 2016, según las estadísticas provinciales, el número sería de 32,9. Cuando todos sabemos que incluso hasta el gobierno nacional ha reconocido esto, y yo no creo que el gobierno nacional esté inflando lo que hace a inflación, digamos, trata de decir lo que menos puede. Y ha reconocido oficialmente que la inflación anual del año pasado fue más del 40%. Si nosotros vemos a dónde nos remite el INDEC, porque si bien el INDEC no hace un cálculo interanual de la inflación, sí nos remite al INDEC de Ciudad de Buenos Aires, nos remite al INDEC de Congreso o al INDEC de San Luis, y todas dan más del 40%. Entonces, nos preocupa que con esa predisposición y con esas herramientas se intente discutir la paritaria a nivel provincial. Porque ya hemos tenido antecedentes de alteraciones estadísticas y a todos nos jugó una mala pasada eso. Me parece que esto que se repita en la provincia es preocupante. Pero, digamos, nosotros vemos que la lucha es provincial y es nacional también. Si bien, digo, ANSAFE nunca planteó un número de movida, uno estima que van por un 30 mínimo, un 30%. Y pensemos que hay datos objetivos. Si tomamos estas estadísticas que son oficiales, no la provincial, que parece que, bueno, que la ha hecho algún ministro que ya lo conocíamos, digamos que alteraba todo. Al dar más del 40%, estamos hablando que en activos se perdió 10 puntos en el 2016 y en pasivos más de 15. Nuestros acuerdos paritarios en el 2016 fueron del 25 para pasivos y 32 en promedio para activos. Más la inflación esperada, que nadie asegura que sea el 18 del 20, es, digamos, me parece que los datos están sobre la mesa, son datos objetivos y en realidad se tendrían que, digamos, sincerar, es no queremos, no podemos o hay un ajuste en marcha. Bueno, y se dialoga de otro modo. Evidentemente, la decisión del gobierno nacional es establecer un ajuste con los docentes, además teniendo en cuenta lo que representa habitualmente la paritaria docente para el resto de las paritarias. Eso está a las claras, digámoslo, desde el momento que decidieron correr una ley, porque por ley debería ser la paritaria y no se está cumpliendo con una normativa vigente. Y en ese marco también una bajada de línea a las provincias ahora. Evidentemente, si estamos ante un gobierno que responde al Frente Progresista, que tiene una mirada que uno entiende, que se define como progresista, más de centro izquierda, uno espera otra conducta, otro comportamiento. Esto que vos estás diciendo no lo había escuchado del tema de poner el techo al 20. ¿Pensás que esto se va a presentar el próximo viernes cuando vuelvan a reunirse? ¿Es decir que ese va a ser el número que se va a poner arriba de la mesa? Nosotros cuando se hicieron las primeras declaraciones en donde se decía que no iba a haber techo ni piso, estábamos un poco escépticos. Y después cuando escuchamos estas declaraciones públicas en uno de los medios de comunicación más masivos de la provincia, me parece que la segunda declaración es la que vale, lamentablemente. Y después empiezan con esto de las responsabilidades. Pero justamente, a ver, si supuestamente se es diferente, bueno, en los números se mostraría la diferencia. Parece que los números van a ser muy parecidos a lo que se está proponiendo a nivel nacional. Recién decías antes de arrendar la nota fuera de cámara que en Misiones cerraron en un 18%, ya lo cual es un dato preocupante. Sí, es alarmante. Esa noticia la conocimos en el día de hoy y lamentablemente nosotros reconocemos que no somos el único sector que está sufriendo este ajuste. Me parece que todo el asalariado en la Argentina lo está sufriendo. Pero bueno, como decías vos, es muy importante y significativa nuestra paritaria porque eso incide después de la paritaria futura de otras ramas y de otros sectores. Y a nosotros nos parece importante que la comunidad educativa nos apoye porque acá estamos discutiendo también calidad educativa, estamos discutiendo educación y no estamos discutiendo solo una cuestión corporativa. ¿Y por qué pensás que se da o cuáles son las intenciones que se toman desde un gobierno nacional para dar de baja la paritaria? Digo, ¿tiene que ver únicamente con la cuestión económica? ¿Tiene que ver también con otras definiciones en materia de pensar de construir educación en la República Argentina? Me parece que a nivel macro hay toda una política de ajuste para reactivar la economía a partir de las inversiones y todo lo que se ha hecho en términos de ajuste, ya sea aumentando las tarifas o dando cifras por menos de la inflación esperada, no ha sido suficiente y me parece que acá están mandando los grandes capitales y están diciendo hasta ahora no nos satisfacen esos niveles salariales y lamentablemente el gobierno nacional y me parece que todas las jurisdicciones provinciales están dispuestas a ajustar más para ver hasta cuándo o hasta dónde van a venir las inversiones. Me parece que eso es claro. Más allá de las responsabilidades, más allá de la cuestión histórica, más allá de si esto empezó en el 2015 o empezó antes, me parece que nosotros como gremio tenemos que defender nuestro salario, ver que las cuentas fiscales pueden ser una preocupación pero no de nosotros, digamos, son preocupaciones de los gobernantes, nosotros tenemos que defender nuestro salario y me parece que el ajuste en marcha está en sintonía con esto, más la cuestión política de las elecciones, pensemos que es una gran jugada del macrismo porque hay elecciones este año y sin embargo lleva adelante el ajuste. ¿Y por qué considera Javier, más que nada, partiendo de esta base, año de elecciones, las provincias son autónomas y la ejercen más que nada esta autonomía, mal o bien, algunas mal, otras menos del 94 esta parte, el socialismo que no tiene absolutamente nada que ver en un principio con el macrismo, ¿por qué pensás que se quiere pegar a este 18% que es sugiere el presidente de la nación? Me parece que todos los gobiernos tarde o temprano o cuando tienen que decidir, privilegian siempre las cuentas fiscales a la cuestión salarial, me parece que eso es claro, por eso nuestra bandera es independiente de cualquier gobierno por más barniz progresista que tenga, es decir, que nosotros como Norte tenemos que tener el salario y siempre el que está gobernando me parece que tiende a privilegiar que le cierren las cuentas y si para que le cierren las cuentas el ajuste del salario me parece que no van a dudar, digamos, en eso. En ese sentido, por eso yo relativizaba la semana pasada estos dichos de intentar diferenciarse con respecto al gobierno nacional, si miramos Mendoza, que es tremenda la situación de los docentes en Mendoza en donde gobierna el radicalismo y podríamos decir el macrismo, pasa lo mismo, si vamos a Santa Cruz en donde gobierna, digamos, esbirros del kirchnerismo, pasa lo mismo, si vamos a Tierra del Fuego pasa lo mismo, me parece que los asalariados tenemos que tener como Norte, no embanderarlos con ninguna gestión de turno y si privilegiar nuestro salario, es determinante. ¿Realmente es complicado conseguir eso? Me parece que sí, me parece que sí y sobre todo con el antecedente y lo charlamos la última vez que estuvimos acá, que tiene Cetera, me parece que es un gran lastre que tiene Cetera al haber firmado un programa político con la gestión anterior, hoy en día plantarse ante los docentes y decir somos independientes de todo gobierno. En ese sentido me parece que eso nos juega una mala pasada y la única forma de superar eso es con un balance, una crítica y darle para adelante. Me parece que se vienen tiempos difíciles, yo tampoco le atribuyo todo al gobierno actual, me parece que esto viene desde antes y me parece que tantos unos como otros no dudan en ajustar. Me parece que se vienen, digamos, tiempos difíciles, sobre todo para los asalariados en este país. Pero digo, en las anteriores gestiones, tanto a nivel provincial como nacional, la inflación superaba el 30, el salario superaba el 30. Estaba cerca del 30 en la inflación, el acuerdo salario era cerca del 30, en algunos casos se empataba, en otros casos el salario estaba por encima de la inflación. Y Bacate quedaría muy lejos, ya quedó muy lejos el año pasado. Nosotros eso lo estuvimos viendo en las reuniones departamentales, en las asambleas provinciales, que es más difícil discutir este tema porque la mayoría, digamos, tiene una adopción política declarada. Nosotros estuvimos viendo en las reuniones delegados y en realidad los salarios a nivel nacional están estancados desde el 2011. Digamos, desde que se empieza a paralizar la economía, el salario por lo menos iba a empate. Pero bueno, vos sabías que el próximo año podías llegar a perder. ¿Estancado qué significa? ¿Igual? Igual o menor, pero no más. Y también vemos que los salarios empiezan a aumentar 2004-2005 en la Argentina. Digamos, tiene que ver con el ciclo económico y me parece que no tiene que ver con políticas redistribucionistas y cuestiones por el estilo. Por eso me parece que nosotros los asalariados tenemos que poner como norte la defensa de nuestro salario. Marcar cierta independencia y saber que nosotros somos algo diferente a ellos. Ellos son los que gobiernan, tienen otros intereses y nosotros somos los que laburamos. Tenemos otro interés, nuestro interés es nuestro salario. Junto con la defensa de la educación gratuita, junto con la comunidad educativa, porque menos salario para la docente es menor calidad para nuestros alumnos. Entender eso también y entender que los padres, nuestros alumnos, también son asalariados y están sufriendo esto. Bueno, justamente eso quería preguntarte, porque vamos a entrar en un tiempo, y esto algo lo hablábamos el otro día cuando charlábamos en la radio, vamos a entrar en un tiempo donde se va a empezar a dar una negociación contra reloj. Es decir, los padres esperando que empiecen las clases y el gremio tratando de ponerse de acuerdo con el gobierno, ¿no? Y ahí empiezan a acercarse el 6 de marzo, que sería la fecha oficial para que empiecen las clases, y los padres ya queriendo armar todo, pensando que el 6 arrancan y no sabiendo qué va a suceder. ¿Cómo se le explica también? ¿Cómo hacemos para que el padre pueda entender esto que se está planteando? Porque muchas veces me da la impresión de que el reclamo de los trabajadores no es comprendido, queda distante del padre que está pensando en que el niño tiene que empezar las clases y que tiene que cumplir con esos tantos días que hay establecidos de asistencia a la escuela. Sí, me parece que lo que mencionás vos es un diagnóstico acertado. Es decir, siempre, lamentablemente, la comunidad educativa, los padres de nuestros alumnos, hay un roce en relación a nuestro reclamo. Por algo, siempre las autoridades, ya sean nacionales o provinciales, estiran la paritaria a esa fecha. Lo que nosotros tenemos que explicar claramente, y es un trabajo a largo plazo, explicarle a los padres que nuestro reclamo también es su reclamo. Y también explicarle, porque a la escuela pública el 90% de nuestros alumnos provienen de familias asalariadas, explicarle que lo que nos está pasando a nosotros le va a pasar a ellos o le está pasando a ellos, explicarle que somos los trabajadores los que estamos reclamando ante las autoridades que están gobernando, bueno, con otro norte que no son para los trabajadores. Es decir, en la escuela pública, digamos, se da esa contradicción. Bueno, digamos, me animaría a decir que más del 90% son hijos de trabajadores y se da justamente esa pelea entre trabajadores, porque los docentes somos trabajadores y los padres de nuestros alumnos también. Me parece que es una gran pedagogía que, digamos, lo tenemos en el aula, tendríamos que sacar esa pedagogía política de explicar a la comunidad todo esto. Me parece que hay un interés objetivo, digamos, pero no se trasluce con apoyo, con un interés subjetivo, con un apoyo político. Me parece que está esa grieta ahí y que hay que trabajarla y es un gran desafío. Decíamos, está contra reloj. ¿Qué expectativas tenés de cara a lo que pueda pasar el próximo viernes cuando vuelvan a juntarse? ¿Considerás que va a haber una propuesta? ¿Qué esa propuesta tiene que ver con esto que dijo el gobernador? Que quizás en estos días eso lo tiró como para después haya una instancia de poder elevarlo y no, digamos, defraudar con la expectativa. ¿Qué están pensando en estos días en relación a eso? Yo soy un poco escéptico con esto de la diferenciación por parte del gobierno provincial. Creo que no se va a poder, digamos, diferenciar en cuanto a los números de lo que están proponiendo en otras provincias. También es cierto que eso va a depender de la lucha de los docentes porque estamos en disputa y hay una correlación de fuerza. Ahora, todo esto está atravesado por un congreso de CETER el día 23 de la semana que viene, es decir, el 23 de febrero, donde nosotros estamos esperando la convocatoria oficial como para hacer reuniones delegados departamentales para elaborar un mandato provincial de cara al 23. O sea que es muy probable que el 22 nosotros tengamos una asamblea provincial. Me parece que se cruzan las dos cosas porque en el medio de eso va a estar la discusión con la provincia. Si vos me preguntás a mí y a riesgo, digamos, tomo el compromiso de la pregunta, me parece que el inicio va a estar muy difícil. Me parece que ese congreso de CETER va a terminar condicionando todo lo que hace a lo provincial, por lo menos en Santa Fe, y va a estar difícil el lunes, martes, miércoles de la primera semana de clases, es decir, 6, 7, 8, va a estar difícil porque incluso ahí hay fechas, digamos, está el 7 lo de la CGT, está el 8 de paro de mujeres, entonces me parece que todo eso está siendo evaluado por todos los docentes y el congreso de CETER me parece que va a dar una medida de fuerza seguro para el inicio. Javier, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE en el departamento General López. Pausa comercial y volvemos con Mesa Redonda. En el Parque Carlota Lluvín, familias y jóvenes comparten momentos de arte, de música, de poesía y de concientización. Las tareas de reforestación, remodelación de sanitarios, construcción de parrilleros y la instalación de nuevos juegos infantiles le devolvieron su esplendor. El parque es nuestro lugar, nuestro espacio, cuidémoslo. Municipalidad de Firmat, Intendente León el Maximino. Pensamos en todos. Pensalo así. Todas las acciones están conectadas y cada una es una valiosa oportunidad de elegir mejor en qué poner nuestras energías. Conectate con un consumo más eficiente. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta. Otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo cooperación seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Marmolín llegó a Firmat y Zona de Influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462-4381-49 E-mail marmolin-arroba-powerbt.com.ar Jorge Niuber y Esquina Paz. Venado Tuerto. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura, departamentos General López. Caseros y Constitución. Asociése llamando al 0800 555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín. En la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100. También cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100. Firmat. 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 Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Segundo bloque de Mesa Redonda. Seguimos con invitados, don Mariano Carreras. Exactamente. Nos visita el diputado provincial, Julio Esquiman. Bienvenido, ¿qué tal? Un gusto grande para mí estar aquí con todos ustedes nuevamente en este año. Bueno, para comenzar un año ajetreado, ya incluso esta semana con sesiones que, bueno, son parte de las extraordinarias. Pero se viene, más de un año electoral, un trabajo bastante importante. Antes se hablaba siempre de que en enero no pasaba nada a nivel político, ni nacional, ni provincial. Fue un enero terrible este. Terrible. Y acá, por supuesto, con movidos, sacudidos por lo que fue la emergencia hídrica. Este departamento nos obligó a todos, obviamente, a estar atentos, a acompañar a la gente. Realmente, los afectados son muchísimos y, desde ya, ¿para qué volver a dar cuenta de lo que todo el mundo sabe y las imágenes son tan elocuentes? Esto es una catástrofe. Y, obviamente, frente a la catástrofe hay que actuar con variativos. Pero, desde ya, hay que tratar de poner en marcha, sí o sí, una vez por todas, planes estratégicos para evitar que esto se reitere. Porque ya habíamos tenido, hace años atrás, escenarios parecidos. Y, desde ya, lamentablemente, no se aprovechó, en tiempo apropiado para hacer las obras estratégicas, que hubiesen impedido que esto volviese a resurgir. Así que, ahí hay, evidentemente, una cierta indolencia. Creo que hay también esfuerzos desarticulados, porque también consignamos un cubo de esfuerzos, pero desarticulados y más bien conseguidos como partes. Entonces, creo que el Ejecutivo Provincial tiene, una vez por todas, que definir un plan director, un plan de obras. Y, desde así, tener una actitud muy fuerte, muy clara, prioritando en la agenda pública esta cuestión. Esto es decisión política. La ejecución presupuestaria depende, a veces, no de los numeritos que están en el presupuesto, sino cómo se ejecutan. Así que, allí, ¿qué insistimos? En que el Ejecutivo ponga, el Gobierno de la provincia ponga todo lo que tiene que poner y, además, obviamente, fortalezca este Comité de Cuenca de la Picasa, por ejemplo, interjurisdiccional, porque no hay solución solo con Santa Fe ordenando su situación, suprimiendo canales clandestinos o con este tipo de obras. Hay solución cuando el canal de desagüe, vía, por supuesto, la pendiente natural que viene de Córdoba hacia Buenos Aires, se construye en toda su totalidad, en su integridad. Para eso se falta un acuerdo, hoy trabajado hasta incluso por la presentación de la provincia de Buenos Aires en la Corte Suprema. Desde ya, entonces, es un tema que me parece que merece la mirada principalísima por parte del Gobierno de la provincia en esta cuestión. Uno hoy participé de una reunión del Comité de Cuenca de las Encadenadas, por ejemplo, que entiende la problemática de una doctora Arto Santa Isabel, María Teresa, Beberina, pero también el Comité de Cuenca de la Picasa, que tiene ahí a Juan Carlos Dualde con trabajos extraordinarios, tiene una visión muy clara de lo que hay que hacer. Así que, en esa solución, tienen que participar activamente los Comités de Cuenca. Y son tres en la provincia, hay que convocarlos a todos. Hay que prioritar esto. Hoy el Gobernador habló de un plan hídrico de apoyatura. Me parece bien, todo realmente es importante, pero las obras estratégicas evidentemente son claves. Y en este esquema de esta emergencia hídrica, a mí en lo particular me parece que uno, como legislador, tiene que aportar en lo que observo es una gran carencia que tiene la provincia. Y digo gran carencia y me remito a un solo dato que realmente hasta me llamó muchísimo la atención. En 1901 hubo algunos artículos en el Código Rural que hablaban de esta cuestión de aguas. Estamos yéndonos atrás en el tiempo para encontrar artículos que tuviesen que ver con esta cuestión que es una ley de regulación de aguas que la provincia de Santa Fe no tiene, siendo que Mendoza, Catamarca... ¿Cuál es la ley de aguas para que la entienda del ciudadano de a pie? Para explicarlo en términos bien llanos. De hecho, en términos bien llanos, uno puede ver distintos usos del agua. Está el uso atmosférico, el uso pecuario, el uso recreativo, el uso del agua subterránea. Hay aguas terapéuticas, hay aguas piscícolas o acuícolas. Todos estos segmentos de aprovechamiento del agua en cuanto a sus usos, el uso industrial, el uso energético, están previstos en este código para regularlos. Está definido también cuál es la compilación de las normas del derecho público y del derecho privado para definir desde ese concepto global cuál es un cauce natural y cuál es un cauce artificial. Dicho esto, cuáles son los cauce naturales, ahí vamos a hablar de servidumbres, derechos de paso, las cuestiones que van a llegar a evitar lo que son los canales clandestinos. En un contexto de regulación de aguas, así esto tiene que darse un control concreto sobre el impedimento de hacer canales clandestinos, porque estos son parte del sálvese quien pueda, que hacen algunos, y obviamente solamente ayudan a agravar el problema. En la ley de regulación de aguas se le confiere a la autoridad de aplicación, que ahí se define, en este caso, en estos tiempos, es el Ministerio de Infraestructura, un poder de policía para que actúe. Así que en este código, que son más de 240 artículos, uno fue encontrando normas que, por supuesto, son muy extensas definirlas, pero que hacen a un trabajo concienzudo, que en mi caso tiene el apoyo del doctor Quilibarda, que fue quien trabajó en esta idea. ¿Qué cambiaría en lo estructural, Julio? ¿Qué se percibiría en lo básico? Claro. ¿Qué es lo que les voy a decir a la gente? Miren, con esto vamos a lograr esto, digamos. Bueno, yo concretamente, hoy cuando la gente entiende que del agua puede ser el uso de forma tal que contamine a una comunidad, eso está impedido. Digo, ejemplos pueden multiplicarse. Cuando uno hace algún grado de utilización que tiende a la contaminación, al no el cuidado del medio ambiente, a lo que puede ser incluso el uso del suelo, cuando uno habla de esta cuestión, de lo que hace a las malas prácticas agrícolas, también entran a ser de alguna forma miradas desde este código, porque va a entender cómo se tiene que usar el agua para este tipo de cosas. Y en el término más concreto, lo inmediato, cuando uno habla de canal clandestino, es lo que más repercute, obviamente. Si uno ahí está perfilando que las normas definen que los causos naturales no pueden ser manejados como fueran causos artificiales para hacer con ellos lo que se les plazca, ahí ya hay un hecho concreto. Normalizar la provincia en este punto va a ser, a mi juicio, una herramienta, un aporte importante. Desde ya, si uno va a lo inmediato a la obra pública, la obra pública es el otro punto, pero claro, ahí aparece el Ejecutivo, la Nación también que tiene que involucrarse, el Gobierno de Buenos Aires y el Gobierno de Córdoba, para que esto sea lo más práctico y concreto. Por eso no solo trabajamos lo legislativo, alentamos, insistimos en que en la agenda pública aparezcan las obras y la ejecución presupuestaria. Pero son dos temas que tienen que estar concomitantes. Por un lado, lo que se haga desde el Ejecutivo, de las áreas específicas, acá hay que hacer un plan hidrológico, y ahí lo proveemos en el Código de Aguas, en la Regresión de Aguas, un plan hidrológico para toda la provincia de Santa Fe. Esto es un estudio de las cuencas, una visualización de lo que es cerrado, lo que es abierto, y cómo entonces nosotros evitamos, de cara al futuro, a partir de este plan hidrológico, que realmente se retenen este tipo de circunstancias. Esto es una herramienta madre, en lo coyuntural, en lo inmediato, obviamente son las obras de mayor envergadura que hay que ejecutar. ¿Ya se presentó el proyecto en la legislatura? Tiene media sanción en el Senado un proyecto, y tiene uno, Estado parlamentario, que presenté yo el año pasado en Diputados, y vamos a procurar que se sinteticen ambos proyectos. Aquí hay que hacer lo que hicimos con el Juzgado Federal. En el Juzgado Federal había dos proyectos, por un lado el que venía del Senado, por otro lado de Diputados. Si avanzaban con los dos, había dos medias sanciones del mismo tema y no había ley. Así que en este caso, lo que particularmente creo que lo más rápido y serenidad y eficiencia sería aprovechar lo que ya tiene media sanción del Senado y trabajar incorporando los proyectos que hemos presentado. El Ejecutivo Provincial quizás presente otro. Mi idea es ser rápido y obtener un resultado de una ley que pueda plasmarse rápidamente. ¿Están los recursos, Julio, y la gente para poder solucionar este problema? No te digo en el corto, pero sí en el mediano plazo. Santa Fe tiene las herramientas económicas, las personas capacitadas para tratar de ordenar esta situación que hoy, a partir del fenómeno climático y de la falta de obras, ha generado un caos dentro de nuestro territorio. Bueno, primero vos planteaste el tema del cambio climático, que es un tema que hay que mirarlo sí o sí y ya vino para quedarse. No podemos hacer esa interpretación, siempre que llovió paró. Esto es un cambio de actitud, una mirada más profunda. Lo que hace esa cuestión, lo que hace el uso de la tierra, cómo se hacen los sembradíos, es otra cuestión que tiene que ser sí o sí incorporada al debate. Así que en ese sentido son temas de fondo. Y en lo que planteás puntualmente... ¿Y van a estar en agenda? Es que yo entiendo que no hay más camino que ese a partir de un poder de policía concreto del Estado que ejerza controles. Si esto queda librado a los intereses del mercado, ¿qué buenas prácticas agrícolas vamos a plantear? Sojicemos, sojicemos y no hagamos rotación de suelo. Es así que hoy tenemos las consecuencias. Aquí, cuando uno habla de una ley, un marco regulador, un poder de policía para un órgano de aplicación, estamos diciendo justamente para que todo esto empiece a ser discutido, no para que el uso industrial sea de pronto, porque esto es a uno productor que tiene recursos, hace un uso X. Tenemos en este sentido que entender que hay una cuestión de fondo y en la coyuntura creo que Santa Fe tiene los recursos suficientes. De hecho, le hemos aprobado un endeudamiento a la provincia, que está aprobada en la legislatura, aún con desacuerdo que tuvimos se aprobó. Y lo cierto es que hoy recursos la provincia tiene. La cuestión acá es discutir la agenda. La discusión que tenemos en la provincia hoy es que es lo más importante. Y creo que el gobierno provincial se equivocó en el manejo de las prioridades, porque mientras no ponía este tema en el lugar primerísimo, de hecho esto hizo que renunciase la opinión de la renuncia al director de hidráulica de la provincia, el Lipschitz, la pidió, generando un problema político interno, medio como si fuese, en mi caso, veo como un chivo expiatorio del fracaso en esta cuestión, o cuando no se da en cuenta la falta de seguridad en algunas áreas, estos son errores de visualización del que conduce. Ponen como primario, por ejemplo, reforma constitucional, cuando en realidad la sociedad estaba pidiendo otras cosas. Y así fueron las reacciones. En materia de seguridad apareció el Rosario Sangra. En esta cuestión hídrica apareció esta catástrofe. Y el gobierno entonces está detrás de los acontecimientos. Esto es un error que me parece que tiene costos políticos que se empiezan a pagar de una forma o de otra, y sobre todo empieza con el desgaste de la población. Y al mismo tiempo se puede llevar adelante el estudio de la reforma de la Constitución. Lo que pasa es que el gobierno de la provincia expuso que no contaban con ningún experto hídrico, por ejemplo, a nivel hídrico diciendo, en clima, ¿no? Más que nada dijo, nosotros teníamos pensado que iba a ser un verano seco. Eso es absurdo. Digo, a este punto de la situación, plantear eso, realmente habla de la falta de visión estratégica que se ha tenido y cómo el tema no fue puesto en el tapete como correspondía. O sea, recién ahora han aparecido contratos de profesionales de la Universidad Nacional del Litoral, de la UNN de Rosario, de la Universidad Nacional del Rosario, para que especialistas que son pongan en marcha, por ejemplo, estudios de un proyecto de ley de aguas o el plan hidrológico provincial. Tenía que pasar esto para hacer esta cuestión. Aquí, evidentemente, hubo un descuido enorme y desde ya creo que esta incomprensión se está pagando muy caro. Y uno siguiendo, claro, reforma cotidical, discutámosla, pero discutámoslo en un contexto donde hay urgencias que a la gente realmente la movilizan y mucho más, ¿no? Julio, por otro lado, a nivel territorial, se está dando en estas últimas semanas unas disputas, no digamos unas, sino varias, muy fuertes de lo político. Quizás una de ellas, más que nada, tiene que ver con carreras, con Germán Batista, con acusaciones de parte de referentes del Frente Progresista que trabajan en la ciudad, en la minoría. Y por otro lado, los senadores de San Juan Rico poniendo en dudas también obras, dinero con los cuales parece que no se sabe si se cumplió, no se cumplió, se rindió, no se rindió, quedaron en la comuna de la Nación o se malusaron. Claro, acá me gustaría que el debate que se viene sea sobre la base de discutir estas cuestiones, por ejemplo, cuál es la prioridad en la agenda, qué obras hacen falta, discutamos la ley de educación, pongamos el debate político en un nivel más alto que esto que de alguna forma se empieza a dar cuando hay procesos electorales, que es caer en agravios personales. En este punto, realmente, a mí no me interesa, en lo más mínimo, yo tengo un profundo respeto, en este sentido, por todo aquel que está haciendo, en este caso, un desafío político en el lugar que sea. Incluso en lo personal, con Lisano Enrico tengo respeto, más allá que tengo profundas diferencias. Y quiero discutir con Enrico, como hicimos, por ejemplo, en el caso Ganón, desde lugares ideológicos muy distintos. En mi caso, defendiendo al defensor general, que me parecía que era una barbaridad que se lo separara del cargo justamente por defender a las víctimas. En el caso del senador, planteando justamente el rol de acusador, y en ese sentido, bueno, ganó esa posición, pero creo que realmente no correspondía. Esas discusiones uno las tiene porque las diferencias están, pero creo que hay que procesarlas en el marco de respeto. Y en este sentido, yo quiero, por ejemplo, con Germán Batista, discutir de cuestiones políticas, de hecho lo hemos discutido, y seguramente si hay cuestiones internas, tenemos miradas distintas. Pero, ¿cómo no voy a reconocer que Germán Batista tiene un compromiso enorme con sus carreras, a punto tal que defendió a carreras, y discrepando hasta con su propio signo político? Si hemos tenido espacio de discusión, pero ¿por qué? Porque está comprometido con el desarrollo de su localidad. Y esto es lo que uno visualiza en su conducta política. Entonces, discutamos desde ese lugar el tema. No entrar en miradas que después incluso no se sostienen, porque después cuesta sostenerlas en la justicia. En realidad, creo que ahí se equivoca el debate, y por eso quiero plantear un mensaje que sea el de evitar caer en ese tipo de situaciones en este esquema que se inicia ahora. Me parece que eso no conduce. ¿Los mensajes son falsas las denuncias? Porque, por un lado, si hay una sospecha seria de que una administración mal utilizó fondos, y no rindió las partidas, el político está obligado a erradicar la denuncia como corresponde en caso de que exista una mínima sospecha de eso. A mí me parece que por ese lado, así, por sospechas, por indicios, por supuesto, me parece que entramos en un gran camino si recurrimos ya a mecanismos de la justicia o la denuncia pública. Me parece que incluso, si a eso le agregamos caracterizaciones personales, evidentemente entramos a degradar el nivel del debate político. Yo creo que es cierto, si hay elementos suficientes para plantear denuncias, está la justicia que lo investigue. Y eso hay que, en realidad, protegerlo. Que la justicia investigue tiene que ser claramente un mensaje también que uno tiene que dar frente a cualquier acto de irregularidad. Lo que estoy diciendo es que no carguemos las tintas desde discursos políticos que pueden ser realmente afectantes de lo que es la honorabilidad de las personas. Me contan en este caso de Germán Matita, que es una persona honorable, que ha trabajado toda su vida... ¿Le están cobrando algo, Batista? Porque Germán es un tipo así verborrágico, que no se calla nada, que en su momento también en este programa también hizo algunos señalamientos, algunos pronunciamientos en relación al senador Enrico. Bueno, y ahora aparece esto que vos decís. ¿Pensá que esto es un pase de facturas? Yo creo que, en realidad, esto uno lo ve desde distintos ángulos y son muchos los actores para cerrar esa cuestión en una cuestión limitada al caso Carreras. Creo que acá hay que plantearlo en términos globales, en términos generales, a nivel nacional, a nivel provincial. A mí no me gusta plantear las críticas de lo que tiene que ver la descalificación personal. Eso no sirve, los tonos agresivos para mí no ayudan. Creo que hoy la sociedad está exigiendo otro punto. Y la verdad que no me anima si son pases de facturas o no. Creo que, en realidad, puede hasta haber responsabilidad de todos los actores políticos. No hablo de que esto es de un sector en particular que recurre a esa metodología. El mensaje lo hago abarcativo porque incluso, incluso a veces uno discute con los propios compañeros del propio espacio acerca de en qué tono plantean las críticas. No, seguro. Y en el tono que creo que plantean las críticas es este. Me parece que a esta altura de los tiempos necesitamos elevar el nivel del debate político. A lo mejor es un mensaje tan utópico, ¿no? Esto que decías vos en relación a también estar atentos a lo que la gente está pidiendo, necesitando, porque es verdad, la gente tiene problemas con el agua, con las tarifas, bueno, con un montón de cosas y se encuentra con que sus dirigentes, aquellos que fueron elegidos para tratar de solucionarle eso, están hablando de otras cosas o están distraídos. ¿Qué pasa concretamente con el tema de los colectivos? Hoy me llegaba una imagen de esta mañana de un arito que se vuelve a romper viniendo de Rosario hacia nuestra región, que se rompe la autopista y que justamente lo que acontece es que aquellos pasajeros que venían a firmar y a esta zona son recogidos por otro colectivo y los que iban a Rufino quedaron esperando. Digo, esta historia que la contamos y que se repiten cientos de veces y que escuchamos pronunciamientos cientos de veces, pero el problema sigue estando, Julio. ¿Cuál es el problema? Digamos, aquí no se puede tocar acá, en la provincia o en la nación con este tema. ¿Quién es el intocable para que esta historia vuelva una y otra vez? Bueno, ahí particularmente hablaría desde el proyecto que presenté de la nueva ley de transporte, que también es de 1935, así que habría que actualizarla y ahí aparece un elemento que a mi juicio va a ser muy importante para ordenar el sistema, que son los llamados a licitación de los tramos, porque allí tienen que aparecer las ofertas y llegar a aparecer también el Estado definiendo condiciones para hacer el uso de los distintos tramos de la carretera vial para que de esa forma los compromisos de las empresas de transporte interurbano sean claros y este es un punto que obviamente sacude y cuesta llamar a abrir las rutas, pero para mí va a haber que encararlo. Hoy lo que está pasando, en principio es que hay una sola empresa con voluntad de hacerse largo de la red, pero ¿por qué no abrimos el escenario para que aparezcan otras ofertas y que se pueda debatir mejor? La libre competencia en este caso a la hora de las propuestas tiene que ser evaluada. Pero fue al revés, querían más horarios para que compitan con Monticas y la provincia pone más horarios y se lo da Monticas. Bueno, es apuesta porque es cierto que la empresa, y convengamos también, intentó o ha hecho, incluso nos ha convocado para que visitemos la empresa, ha hecho un mejoramiento de su cuestión interna en cuanto al funcionamiento, pero lo cierto es que esto que ha hecho resultó ser hasta ahora absolutamente insuficiente porque los resultados están a la vista, un colectivo se incendió, se prendió fuego. Entonces uno se pregunta, con todos esos chequeos previos que hacen, con esa limpieza que mostraron que estaban haciendo en su sede allí en Travesía, en Rosario, ¿qué pasó? Que después no hay un correlato con el servicio, que sigo presionando el escenario... Es como en el cuento de la rana y el escorpión, digamos acá, la rana cruzó al escorpión porque el escorpión le dijo que no le iba a picar, cuando llegó lo picó y le dijo, pero me picaste, y si soy un escorpión. Pero la rana, el escorpión volvió a convencer a la rana, volvieron a cruzar para el lado y lo vuelve a picar y va a seguir pasando. Yo particularmente que genera escozor, creo que esta ley de transporte también hay que discutirla. En Santa Fe, la verdad sea dicha, recién hablaba de la ley de aguas, que no hay. Ley de regulación de transporte interurbano es de 1930 y pico, también hay que actualizarla para presentar un proyecto de ley. Ley de educación no hay, así que hay muchos temas para trabajar en forma estratégica en la provincia. En el caso de transporte interurbano, esto también es urgente, los chicos que viajan viajan en zona de riesgo siempre. Y así, por supuesto, el tema de abrir las rutas es un tema clave para que haya más ofertas. El problema es que no es fácil que aparezcan quienes hacen cargo de los servicios porque son, hay que ver desde el punto de vista de la rentabilidad quiénes son los que se van a hacer cargo. Pero las chances de participar tienen que ser planteadas de otra forma. Julio, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes y por supuesto un gusto grande y bueno, este año tenemos mucho para hablar, estamos trabajando también. Para hacer, más que para hablar. Para hablar en términos periodísticos y para hacer desde el punto de vista de la función. Por supuesto. Julio, el diputado Provincial, Pausa Comercial, ya volvemos. En el parque Carlota Lluvin, familias y jóvenes comparten momentos de arte, de música, de poesía y de concientización. Las tareas de reforestación, remodelación de sanitarios, construcción de parrilleros y la instalación de nuevos juegos infantiles le devolvieron su esplendor. El parque es nuestro lugar, nuestro espacio. Cuidémoslo. Municipalidad de Firmat, Intendente León el Maximino. Pensamos en todos. Pensalo así. Todas las acciones están conectadas y cada una es una valiosa oportunidad de elegir mejor en qué poner nuestras energías. Conectate con un consumo más eficiente. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo cooperación seguros todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462-4381-49 E-mail marmolin arroba powerbt.com.ar Jorge Nieubert y Esquina Paz Venado Tuerto Encofir 100 La excelencia en emergencias médicas Amplia gama de servicios Los protege las 24 horas los 365 días del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros y Constitución Asociese llamando al 0800 555 0116 Damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100 También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín en la ciudad de Venado Tuerto Encofir 100 También cuenta con gimnasio propio bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria Encofir 100 Firmat Encofir 100 Firmat Encofir 100 Firmat Encofir 100 Firmat Encofir 100 Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Mencionábamos en el comienzo de Mesa Redonda que íbamos a estar hablando del decreto del presidente Macri para modificar las leyes de RT El marcha atrás con el decreto y el avance ahora en el Congreso de esta modificación nos visita el abogado firmatense Luis Méndez Luis Buenas tardes Gracias por estar Muchísimas gracias El televidente que está del otro lado dice ¿Y en qué me afecta que modifiquen la ley de RT? ¿Qué cambia? ¿Por qué tan por un lado tanto lío y por otro lado no tanto lío? Porque parece que hay un poco de todo ¿Por qué usted hace lío y en el otro lado no dice nada? No pasa nada La cuestión es hasta ahora un accidente de trabajo un trabajador de un accidente concurría al tribunal que le quedaba más cerca en la provincia planteaba el daño que le provocaron cuál fue la causa y luego de un proceso la justicia provincial la justicia que tenía a 10 cuadras de su casa resolvía y decía sí fue un accidente de trabajo le corresponde tanta plata y tenía que pagar las famosas ART Con este proyecto de ley del presidente Macri modifica sustancialmente dos cuestiones Primero pone una materia previa que es un paso previo digamos que es ir a comisiones médicas como paso previo al tratamiento del reclamo que puede ser por asistencia médica mientras el accidente ha ocurrido y con posterioridad cuando se determina el grado de incapacidad que le quedó como consecuencia del accidente cuánto dinero le corresponde ese paso previo según si la ley como todo indica sale aprobada tal cual tiene que ir a esa comisión médica en la provincia de Santa Fe hay una sola comisión médica que está radicada en la ciudad de Rosario con una estructura para una comisión médica que no era obligatoria muy mínima muy pequeña ahora como vamos que un trabajador que tuvo un accidente en reconquista a 600 kilómetros de la ciudad de Rosario tiene que venir hasta la ciudad de Rosario para que le determinen la incapacidad por un accidente en un dedo uno en Rufino 260 kilómetros que tiene el juez acá a 5 cuadras tiene que venir a la ciudad de Rosario también cuando el accidente es una muerte o una cuestión más grave por ahí se justifica con currías de la ciudad de Rosario pero eso pero si es una muerte digamos que tiene que llevar el cuerpo no, no, no el reclamo administrativo previo en esa comisión médica que es algo nuevo en nuestro derecho entonces eso tiende a desalentar el reclamo de los trabajadores para la indemnización que le corresponde y ¿quién hace el negocio? ¿quién se beneficia? se benefician el sistema comercial de ERT que van a terminar pagando dos pesos o nada en algunos casos la segunda parte de este proyecto de ley del poder ejecutivo indica que si uno no está de acuerdo con lo que resuelve esa comisión médica la de Rosario sería la única de Rosario tiene que ir al tribunal que le corresponde a esa comisión médica y ahí volvemos a los dos ejemplos Reconquista tiene tribunales y Rufino tiene tribunales sin embargo tienen que venir a litigar a los tribunales laborales de la ciudad de Rosario una barbaridad los tribunales laborales de Rosario es público hace años que se vienen quejando los colegas y las personas que acuden a la justicia laboral de que esos tribunales están abarrotados no dan abasto con lo que tienen ustedes se imaginan si ahora el cúmulo de reclamos que aparecen como consecuencia de un accidente de trabajo también van a ir a Rosario con la misma cantidad de jueces ¿cuál es el argumento de esto Luis? ¿en qué se basa en su momento desde el gobierno nacional ahora los legisladores que están defendiendo en qué se basan para decir bueno vamos a hacerlo de esta manera y no como se venía realizando? en una parte que es verdad hay una industria del juicio que se ha beneficiado groseramente en algunos casos delincuencialmente yo no defiendo eso entonces dicen hay una industria del juicio que se lleva tanta cantidad de plata ¿es verdad? pero este no es el remedio ¿cuál sería el remedio? para mí el remedio es que las ART hagan un control primero de los lugares de trabajo preventivo para que las circunstancias o situaciones de riesgo se puedan evitar después en la inmediatez un obrero tuvo un accidente inmediatamente tiene que estar la ART bueno ¿qué prestaciones tiene? el médico de cabecera de este obrero lastimado charla con el médico de la ART le tiene que dar las prestaciones cuando se determine tiene la incapacidad se le tiene que pagar no que el médico de cabecera del obrero dice tiene un 30% de incapacidad y el de la ART dice tiene el 10% y el de las comisiones médicas de acá de Rosario decía el 10% coincidía con la ART después se iba a juicio donde no todos los juicios por reclamos por accidente de trabajo no eran todos de la industria del juicio los jueces decían tenía razón el obrero era el 30% entonces en el camino al demorarse la gente no, quiere terminar cerrar su problema y termina beneficiando a quien hace negocio con esto en este caso la ART y también no discuto que ha habido acá en Rufino no más hay una situación que está en investigación hay abogados denunciados penalmente ha habido un médico separado un juez que se puso lo que hay que poner y dijo no yo quiero que el médico forense sea quien venga y determine la incapacidad y un médico decía el 30% y el otro decía el 10% entonces ha habido manejos repudiables y que en lo personal me asquean porque tienen que ver con mi profesión pero no tienen nada que ver con lo que ocurre en la realidad no se puede hacer negocio con eso Luis a nivel nacional se expresan en esta línea los distintos colegios de abogados no se han escuchado opiniones muchas en contra la ley en los medios en los grandes medios digamos la federación argentina de colegios de abogados sacó un documento que más o menos en la misma línea de lo que yo estoy diciendo en estos momentos y después sacó otro documento donde criticaba duramente el decreto de necesidad de urgencia que había planteado el presidente Macri sin embargo tal cual lo que vos decís yo busqué en internet en todos los no salen no salen no salen la senadora de nuestro de la provincia que tiene su domicilio acá en firmada que es nuestro departamento la senadora Marilín Sangnún en su exposición en el senado donde votó en contra de esta ley dijo lo que yo estoy diciendo cómo afectaba esta ley en la provincia de Santa Fe ustedes lo leyeron en algún lado lo escucharon en algún medio entonces evidentemente hay una operación para favorecer a este interés económico de las ART que perjudica directamente a los trabajadores igualmente por lo visto también hay legisladores que no o no están al tanto de lo que impactaría una modificación en la normativa vigente o genera una sospecha dolorosamente genera sospecha porque hasta yo no lo que dicen los medios dicen apoyo de la CGT a mí me duele claro esa es la cuestión legisladores vinculados con la CGT también estén haciéndose los distraídos mirando para otro lado quiero verlo en la realidad cuando voten a ver que votan pero tampoco los gremios han salido a manifestarse digo más allá de sus representantes que obviamente estaría bueno que le transmitan ese mandato a sus representantes pero tampoco por fuera uno ha encontrado a referentes sindicales tomando postura o avisando diciendo señores esto es trampa digamos esto es un prejuicio inclusive tengo noticias ayer estuve en la ciudad de Rosario hablando con algunos colegas que el colegio de magistrados no lo ha sacado oficialmente pero están muy en desacuerdo con todo esto porque va a estar debordado claro el poder judicial en Rosario y después ¿qué es lo que pasa? porque hay caminos viene un trabajador al estudio presentamos acá en firmado o en venado o en melincue y decimos pedimos la inconstitucionalidad de esta ley la jueza puede decir sí y la ART dice no apelamos vamos a la cámara de apelaciones a venado tuerto la cámara puede decir no estoy de acuerdo y ya tenemos que llegar a todo un proceso a la corte de la provincia hasta llegar a la corte de la nación para que resuelva este tema puede demorar 5, 6, 10 años y mientras tanto el trabajador no va a saber cuál es el procedimiento con el cual puede lograr ser indemnizado evidentemente hay algunos lineamientos que están claramente en el marco de lo que venimos viendo en la política pública que van en contra de los trabajadores digamos esto sería una señal más sí desgraciadamente hay toda una línea que hablan de la reorganización de todos los procesos laborales para abaratar costos y bueno es una historia que ya en el país la vivimos y que después con el tiempo la justicia lo corrige pero a veces la justicia no corre a la misma velocidad de la necesidad de la gente quedo sin palabras en este camino por lo visto da la sensación que se va a aprobar en el Congreso la modificación de la ley el único paso es el judicial es el judicial tratar de judicialmente impedir que pueden la otra que algún sector con fuerza logre llegar a la corte y que la corte abre la instancia per saltum es un paso muy difícil saltear todas las estepas judiciales para llegar para que directamente la corte diga está en riesgo la salud de los trabajadores nos vamos a abocar y nos vamos a meter en este tema no sé uno no tiene mucha esperanza en eso también de alguna manera llevando al plano de ustedes hay muchos abogados que van a perder también trabajo digamos desde el punto de vista de los abogados de la abogada no digamos de la industria del juicio no por eso porque eso van a aclarar todo en Rosario porque vos que vas a hacer vas a contratar un abogado de Rufino siendo rofinense para viajar a Rosario con él hacer el trimestre de ayer con él o ir a declarar con él el poder judicial vas a contratar desde Rosario los gastos que te provoca los gastos que te provoca porque insisto cómo hace esta persona de reconquista para hacer 600 kilómetros de ida 600 kilómetros de vuelta cuánto sale eso va a valer la pena si el juicio es muy grande ahora en el otro le van a decir bueno si no toma arreglate con esto le van a poner los billetes ahí y bueno dice mira después me voy a terminar gastando 600 kilómetros Luis gracias por visitarnos gracias a usted el abogado Luis Méndez pasó por Mesa Redondo Mariano Carrera nos estamos yendo nos vamos realmente es un tema que cuando uno lo piensa y lo puede humanizar lo piensa en una persona un trabajador un obrero que tiene un accidente en una pierna y que empieza a evaluar todo esto y por ahí le dicen bueno con esto ya está te conformás y por ahí se quedan unos mangos que le sirven para tirar dos años y con una discapacidad que a lo mejor le queda para toda la vida es una cuestión que a veces en la charla se pierde de lo importante y de lo grave que es esto que se está mencionando como para que uno esté atento al menos al tema para que sepa qué se está definiendo por estos días y cuáles son los prejuicios los perjuicios que eso trae que no te pasen las modificaciones de las normas o las derogaciones por enfrente de tu casa sin darte cuenta porque después el que la sufre es el trabajador porque estas derogaciones modificaciones son masivas afectan a todos los trabajadores gracias por estar siempre al otro lado esto fue Mesa Redonda nos encontramos en el programa número 99 la semana que viene un placer como siempre chau chau Mesa Redonda 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 Mesa Redonda